Nació en un modesto hogar de Lima, con un talento extraordinario. No tuvo dinero para formarse en escuelas de música privadas, sin embargo, ha llegado a ser uno de los mejores del planeta. Es el tenor Juan Diego Flores, ganador de los premios internacionales más importantes en el mundo de la ópera. Un artista que tiene su agenda programada hasta el año 2020. El cantante que tuvo un matrimonio de príncipe y también ayuda a los niños pobres. Un músico considerado como el tenor de América. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho. Para conocer de cerca a Juan Diego Flores, visitamos el ensayo de la Orquesta Sinfónica Nacional en la Casa de la Música. El director Hugo Carrio nos adelantó el perfil del personaje que íbamos a entrevistar. Bueno, Juan Diego es una estrella mundial. Juan Diego es un chico que se hizo a sí mismo con una carrera increíble. Creo que hoy por hoy, si no el mejor tenor del mundo, es el mejor tenor del mundo. No es una opinión aislada. El prestigioso Plácido Domingo ha dicho de Flores que su voz es única y que se trata del más grande de todos los tiempos en su género. Entre los músicos había expectativa por la llegada del tenor peruano. Cuando entró en escena de inmediato, el ensayo empezó. Notamos que el maestro Flores infundía respeto, quizás porque ha recibido más de 15 reconocimientos internacionales, entre ellos el premio Rossini de Oro, el premio Clásico de Canes, el premio Ópera Actual al mejor cantante lírico. O quizás, tal vez, porque tiene fama de riguroso. Eres una persona muy metódica, temático, quizás, exigente en lo que haces. ¿Mal genio, tal vez, o no? No, mal genio no, pero muy exigente conmigo mismo, muy autocrítico. Me gusta que las cosas salgan muy bien. Y, bueno, eso tiene su lado negativo, en el sentido que uno no disfruta completamente, ¿no? Porque estás pensando en ese error que hiciste. La enfermedad de un colega le cambió la vida y no es exageración. Juan Diego tenía 23 años sin ninguna experiencia en óperas importantes. Bueno, terminé cantando el rol principal en la ópera principal del festival y tuve que aprenderme este rol, endiablado, en dos semanas, ¿no? Lo hice y no tenía nada que perder y era muy inconsciente, además. Todo salió bien y ese fue mi debut. Y luego, inmediatamente después, canté en La Escala, ¿no? La Escala es uno de los teatros más famosos del mundo. Es como el santo grial para los cantantes de ópera. Meses antes había ido de turista a La Escala y viendo La Escala dije, aquí voy a cantar dentro de 10 años. 10 años. Y estaba ahí cantando después de pocos meses, ¿no? Los episodios inusuales parecen ser una constante en la vida de Juan Diego. Proviene de una familia de clase media. Su padre fue cantante de música criolla y por eso hoy su repertorio contiene canciones de Chabuca Granda y otras influencias musicales. Porque yo pues estaba en un ambiente normal de jóvenes y que escuchaban rock y yo era rockero, ¿no? Entonces, de repente estaba cantando ópera pues cuando salíamos a tomar copas y me mandaba una área de ópera. Pero a mí me comenzó a gustar mucho. Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones ¿Dirías que eres una persona reservada o extrovertida? Las dos cosas, ¿eh? Sí. Las dos cosas. Me vuelvo extrovertida cuando estoy en el escenario, ¿no? Eso yo voy a decir, porque he visto que haces bromas, súper relajado, o sea, no te complica. No, soy más reservado quizá en la vida diaria pero estoy en el escenario y me gusta mucho la comedia, me gusta la ópera cómica y yo me divierto porque me gusta hablar con la gente y la gente se divierte también, ¿no? Hace poco hice un concierto en Barcelona tenía una costilla rota jugando fútbol no podía respirar bien entonces tuve que explicarlo, ¿no? Porque, claro, iba quizás se iba a notar que alguna nota no la cogía bien porque, ¿no? por la respiración porque, claro, hay que respirar y duele y entonces lo expliqué y la gente se rió mucho y fue un concierto fantástico y eso hace que yo me sienta mejor también, ¿no? La crítica especializada menciona que la voz de Juan Diego Flores es única porque tiene un registro vocal muy alto Porque cuando llega esos agudos el chorro de voz que tiene no economiza nada y lo da todo y luego musicalmente también bueno, la voz tan dulce que tiene, ¿no? Ese tono de voz tan de él tan bonito lo tiene todo Y luego algo así la voz tan dulce que tiene que tiene21 y a esa voz por la mejoruda y ella la de todas las cantinas y a esa voz y a esa voz y a esa voz y a esa voz La técnica se basa en sensaciones, no es como un pianista o como un violinista que ve lo que está tocando y puede identificar las notas. Nosotros no vemos nada, está todo dentro y el canto pues es sensaciones. Quisiera que expresaras tu sensación de escuchar a un público aplaudirte más de cinco minutos, ¿qué significa eso? Bueno, a veces es incomodidad, porque uno no sabe qué hacer. Cinco minutos, es que es bastantísimo. Incluso ha habido aplausos más largos. Entonces, en una ópera es difícil, porque no sabes si rompes rol para saludar o te quedas en el rol. Si rompes rol es antiteatral, pero es espectacular también, porque rompes rol y la gente va... No. 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 El tenor demuestra la técnica depurada cuando sostiene una nota por largo tiempo. Lo hace con naturalidad, como si no representara esfuerzo. Hay algo que le preocupa a Juan Diego. Con una agenda tan apretada, los espacios para estar en familia se reducen. Sin embargo, arregla las presentaciones para estar el mayor tiempo posible con su esposa y sus dos hijos. Ahora no los tengo aquí, pero cuando hago ópera, por ejemplo, que es un mes en una ciudad, entonces me los llevo, estuvimos juntos en Londres, estuvimos juntos en Barcelona, y trato de cantar mucho en la ciudad donde vivo, que es Viena, para estar más con la familia. Para mí es lo más importante. El maestro vive en Viena, pero regresa con frecuencia a su país para estar al tanto de la fundación que dirige, Sinfonía por el Perú. La entidad enseña música a niños de extracción humilde. Tiene 3.000 estudiantes y 15 escuelas. Dice que la fundación le da sentido a su vida y que los resultados son emocionantes. Con un estudio que hicimos, investigamos cómo los niños que iban a Sinfonía por el Perú, eran mejores alumnos, con indicadores. Eran mejores en el colegio, mejores en matemáticas, mejores en conducta, mejores en sus casas. Nos cuenta que Julia, su esposa, era una más de sus fans, que un día se le acercó por un autógrafo. A él le llamó la atención y la invitó a cenar. Cinco días después, debía viajar y no quería separarse de ella. Entonces yo le dije, ¿quieres venir a San Francisco conmigo? Y ella dijo, ¿qué es así? Entonces estuvimos en San Francisco, tipo un par de meses, siendo desconocidos, habiéndonos visto cinco días. Y ahí, pues, felizmente, no porque, claro, era al azar, cómo ibas a saber cómo te ibas a llevar con una persona que no conoces. Todo fue bien y desde ahí viajamos juntos por todo el mundo. ¿Y le cantabas en las mañanas o no? No, no, no. Digo, pues, para la despertada románticamente. Ella se queja, ¿no? Ella se queja, ¿no? ¿Por qué eres tan romántico cuando cantas Romeo y conmigo no? Juan Diego es un personaje de talla mundial. Sus presentaciones suelen ser llenos completos. Se nota que entre el público y el tenor hay una comunicación intensa, una entrega total. Cuando Juan Diego Flores canta, la ovación es de pie. ¡Gracias! 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 No se mueva, aún tenemos más. Esto es Ecoavisa y su visión 360, tercera temporada. ¡Gracias por ver el video!